VINIERON Y ME DIJERON QUE TOVÍA HABLAR Y TOMAR DE MÍ Y MI BUEN PENSAMI EN TODO AHÍ Y QUE NO LO CREÍAN SI O PARA DE ARMAO, MINISTRO DE CRISTO TRONCO DE NUESTRA AMA IGLESIA SALGA, SALGA Y EL VOSO DEL PARAÍSO Y EN EL BARRIO VINIERON Y ME DIJERON 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 Y ME DIJERON Y a lo otro, luego dividió en santo, a marina, marina rindió, pleitei ese álbum. Gracias.